La situación, yo la generalizaría un poco más a plagas urbanas, que dicen, o sea, en toda ciudad hay plagas urbanas, puede haber picos en donde se pueden observar más algún tipo de especie que otra que está en algunas plantas o que están en los cables, o sea, hay varios temas de plagas urbanas, pueden ser palomas, pueden ser alacranes, pueden ser víboras, pueden ser ratas, pueden ser ratones. Las plagas urbanas existen en todas ciudades del mundo y en todas ciudades del mundo hay un control específico que se realiza, hay campañas que se realizan para minimizar los impactos de las plagas urbanas. Ahora nosotros estamos trabajando con una empresa que justamente ahora nos hizo la nueva cotización para controlar algunos espacios públicos muy transitados, como ser terminal, Plaza San Martín y el tema de aviones, que estamos analizando la parte técnica del control que nos han presentado para encararlo en estos días. No, plagas urbanas hay en todos lados, en lugares, por ejemplo, en lugares donde hay sitios baldíos, generalmente las plagas urbanas son más bien los ofidios y los alacranes y arañas e insectos, en donde se hacen tratamientos con pulverizaciones puntuales cuando aparecen, hay algunas especies que se controlan, otras no, o sea, en donde hay cercanía, o ya bien sea con espacios rurales o con sitios baldíos que están en mal estado, que para eso hay todo un protocolo que hace un par de años que se viene realizando desde la municipalidad y ha disminuido muchísimo el tema de los sitios baldíos sucios, en esos sectores se observan ese tipo de plagas. Después, en sectores donde hay palmeras urbanas, por ejemplo, como para darte un caso, se observa mucho el tema de algunas ratas pequeñas que son las que se alimentan de los frutos de las palmeras. En edificaciones altas, uno de los grandes problemas de plagas urbanas es la paloma, o sea, si bien uno dice qué problema puede atraer aparejado un ave tan dócil como una paloma, y también se observa mucho el tema de las palmas.